Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan Una 37 Tele Universo al Día Amelia... ...al desnudo Amelia... ...al desnudo La modelo o influencer, Amelia Alcántara Señores, pues denunció el pasado domingo que está siendo extorsionada con imágenes íntimas que le fueron robadas Y a pesar de que advirtió que todo, todo el que se preste para publicar y usar estas imágenes Sin mi autorización tendrá que asumir las consecuencias Y que no se dejará presionar y acudirá a la justicia Sin embargo, a esta hora señores, justo a esta hora, ya todos tienen acceso a ese material fotográfico de su vida íntima Todos los dominicanos Y el mundo, ¿verdad? Parte del mundo, porque tú ruedas por todas partes ¿Qué es lo que nos interesa sobre este escándalo? Como siempre, trato de meterme en este lodazal Para ver si saco una especie de flor de loto Alguna enseñanza Para nosotros Insistir una vez más, señores En los diversos riesgos que las parejas corren Cuando comparten fotos de desnudos Videos íntimos Textos Contraseñas A través de los celulares Esto lo veremos un poco más adentro Para que usted evite Todos los inconvenientes Que supone enviar contenidos Que podrían ser utilizados Como acoso cibernético Y una escandalosa e innecesaria exposición En línea de contenido De contenido privado Ya vuelvo Cuando todo se vuelve oscuro Y solo te chocas con muros Es tiempo de abrir esta puerta La honor Psicoterapeuta C 809-697-1016 Es increíble, señores Increíble Pero es muy cierto La gran mayoría De las parejas Comparten material íntimo A través de sus celulares Sin importar Lo que esto podría significar Para sus vidas Primero Yo hago esta pregunta ¿Cuál es la necesidad? Pero ¿Cuál es? De enviar una fotografía O video En donde pasamos a convertirnos En personas vulnerables ¿Vulnerables para qué? Para la extorsión, señores El robo La vergüenza pública Es que ahora Todo lo que queremos Registrar Compartir A través De los dispositivos móviles Es la más grande muestra De exhibicionismo Jamás vista Usamos las redes sociales Y ya varios estudios Han arrojado El vergonzoso número De que las personas Las personas que publican Más selfless Tuvieron un incremento Del 25% De los rasgos Narcisistas Es decir Una necesidad De admiración Admiración excesiva Y constante Exagerar también Los logros Los talentos Estar preocupados Por las fantasías ¿Eh? Acerca del éxito El poder La brillantez La belleza O la pareja perfecta Uno está cansado Ya de ver eso Esto todo el tiempo Esa cuestión Todo el tiempo Por donde quiera Todo esto Todo el tiempo Señores Dejen el relajo ese ya ¿Eh? La ridiculez Dejen eso Eso se hace en un momento Específico Pero usted puede ver A personas que De una interacción De 15 minutos Se pasan 14 Haciéndose La diablura Esta ¿Eh? Creerse que son el centro De atención Y segundo ¿Qué garantía se tiene De que esa foto Ese video No caerá En manos equivocadas? ¿Qué garantía tiene usted? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué garantía tiene usted? Ninguna Como le pasó a ella ¿Eh? Cuando usted comparte Material íntimo Sepa Que está corriendo El riesgo De que Toda su intimidad Se haga pública Y de inmediato ¿Eh? Y así usted pone en peligro También su identidad Y su reputación Si es que la tiene Una buena reputación Porque hay mala reputación Tercero Tenemos que garantizar Que lo que debe ser privado Siga siendo privado Siga siendo privado Por el amor de Dios Y desde el momento En que usted envía Una foto Un video Ya está en manos De la persona Con la que Lo compartió Ya usted Perdió su poder Hoy todo puede Que luzca para usted seguro Ah no Esa persona no va a hacer eso Esa persona no me va A exponer Esa persona no me va A perjudicar Porque confía En esa persona ¿Verdad? Hay mañana Y mañana ¿Eh? Cuando la relación Termine Y termine De mala manera Que entonces Se vuelven enemigos Y quieren hacerle daño Al otro O simplemente Por un error ¿Verdad? Ay Pues yo he cometido Muchísimos errores Ay se la mandé a fulano En vez de a Mengano ¿Eh? La foto ¿Eh? Por un error Entonces ¿Qué control tendría usted? De que todo eso Que compartió No se va a convertir En dominio público Ninguna garantía Tiene usted ¿Cuántos casos Tendremos que Ver pasar Para evitar Caer En esta trampa Exhibicionista ¿Cuánto? ¿Se convertirá usted En el próximo Que sea sacrificado Ante millones De personas Porque son millones ¿Eh? Que están ahí Solamente chequeando Lo peor ¿Eh? Recuerde siempre Que la buena reputación Esa opinión Idea O concepto Que la gente tiene De nosotros Cuesta mucho tiempo Construirla Pero se derrumba ¿Eh? Con un simple clip Se derrumba En un segundo Se va todo Se viene abajo Para algunos Para algunos Esto puede representar Nada Una risa Una chercha ¿Eh? Todo lo contrario Quizás hasta Encuentren un beneficio Económico ¿Eh? En ese escándalo Porque ya Como dice Shakira El escándalo factura ¿Eh? Pero para usted Para usted Porque a usted Que me refiero No a los negociantes De todas estas barbaridades ¿A usted que tanto Le ha costado levantar Esa reputación Esa decencia Esa integridad Es poner todos sus valores Por una fantasía Del momento Una curiosidad O satisfacer El capricho ¿Eh? El antojo De su pareja ¿Eh? Mándala Mándamela Mándame así Mándame acá ¿Eh? Me parece que es Una gran estupidez Estupidez Que puede llevarlo O llevarla A la plaza pública Y sufrir el bochorno La deshonra Mientras A usted Lo pasean Como Dios Lo tiró al mundo Completamente Desnudo Padre eterno Una cuarenta y seis Peace